¡Qué linda, mi gordito! ¡Saludos para la gente allá en Playa Sancú! Queremos enviar un saludo. ¿Cuál es el número que tiene que marcar, John? ¿Cuál es el número que tiene que marcar? Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Saludos para un gran amigo que nos está sintonizando allá en Óptica, Óptica Cristal, en el sector de Heredia, allá por la Universidad Nacional, Juan Bosco, y a su señora esposa, Marbelín. Juancito, saludo, Juan. Saludo, Juancito. ¿Y para dónde vamos el diecinueve? ¿Dónde vamos a estar el diecinueve, muchachos? En True Blue, con el cantante Víctor Cacusta, Capusta, de los años ochenta. En True Blue. Los años ochenta. Sí, claro. Toda la historia. Y musical nos va a cantar ese día. Vamos a cambiar el apellido porque está muy difícil. Capusta, Capusta. ¿A dónde va a estar, gordo? ¿Qué te parece? Vamos a estar entonces ahí en True Blue, aquí en Barrio, Barrio Turnón. Tremendo evento. Barrio, Barrio, Barrio Amón. Barrio Amón, Barrio Amón, Barrio Amón. Buenas tardes, buenas tardes. Cien metros norte del Simón Bolívar. Cien metros norte del zoológico Simón Bolívar, señor. Nos queda dos minutos para que usted llame. ¿Dónde tienen a John enjaulado? Ahí está John o John, John. Antes le recuerdo a todas las personas que tengan su moto. Tengan su moto, accesorios para motos que quieren adquirir, pueden ir aquí a Barrio México. Barrio México en Motorrepuestos WT. O sea, si yo tengo una moto, ¿dónde tengo que ir John? A Motorrepuestos WT. Exactamente. Buenas tardes, tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto, mi amigo? Bueno, Heriberto Montoya, le vamos escuchándolo, está divertida tarde. Le hicieron la tarde a ustedes, amigos. Muchas gracias. Heriberto Montoya. Gracias a usted por escucharnos. Heriberto Montoya, ¿para quién es la parodia? Es para esta burla que nos hizo el presidente. ¿Qué hizo el presidente? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Es para que nos dijo que votó al representante ahí, el Modo, el Conavis, el tal Cegnini, y lo tenía ahí bajo la manga, ahí bien cubrido. ¿Y ahora dónde está Cegnini? ¿A dónde fue a parar? Ya, ahora está ganándose seis mil dólares cada salida que hace. Ah, está viajando también. Correcto. O lo malo se pega, Campeche. Qué manera. Gracias, don Heriberto. Para reportar sintonía también desde Limón. Muchísimo gusto, Heriberto. Muchas gracias. Toda la gente linda de Limón. Aquí viene la parodia. Aquí viene la parodia. Y aquí seguimos parodiando, siempre alegres de corazón. Y aquí venimos parodiando, alegres de corazón. Saludando a Heriberto Montoya, que nos llama desde Limón. Saludando a Heriberto Montoya, que nos llama desde Limón. Me dijo, quiero una parodia, de esas que son inteligentes, pa' tirarle una cascarita a nuestro amigo el presidente. Dijo Montoya, estaba preocupado, porque nuevamente lo dejó burlado. Como que le dijo, se van los chelines y sigue el negocio con el tal Cegnini. Uy, como dijo. Ay, qué cariobacos. Dicen que el muchacho, pues, sigue breteando. Y eso no es nada, me vino contando. Como siete mil dólares se sigue ganando. Uy, papá. Señor. Qué envidia, madre. Qué envidia. Gordito, gracias por acompañarnos desde Ciudad Colón, aquí. Ah, no, en Colón, Panamá es. Ah, sí, Colón, Panamá no sea serio. Sí, señor. Sea serio. En Colón, Panamá. Estamos aquí en Colón, Panamá. Nos vamos, Gordito. ¿Cuánto nos queda? Ya nos vamos. Ya nos vamos, señor. Si esto acaba de empezar. Si esto acaba de empezar, ¿cómo nos vamos ahí? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo nos vamos ahí? ¿Qué sigue siendo el programa? Vamos a decirle a nuestro público que nos apoye en nuestros eventos para ver si podemos aumentar más nuestro rato en la radio para poderles hacer más alegría y entusiasmo. Estén con nosotros este 19, donde vamos a estar con el extraordinario Víctor Capusta, haciéndonos recordar los años 80 con toda la música y la...